Tres meses de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria a Wilkin Ferreira, Junior Peña y Duarte Sanboy Félix, acusados de asesinar a Héctor Francisco González, de 84 años, en el sector de Andrés, en Boca Chica, el pasado martes. Los abogados de los acusados sostienen que el caso debe ser estudiado y mantienen que sus defendidos son inocentes ante la acusación. El mismo juez, en su decisión, ha manifestado que ciertamente existen una serie de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales en la forma operativa de que tanto la policía como el Ministerio Público han operado en el mismo. Que somos inocentes de lo que se nos acusa. Como el honorable juez lo va a determinar así, que es así. Inocentes somos. Esos somos inocentes. La medida de coerción fue interpuesta en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo.